Hola mis bellas, bienvenidos un día más al canal, hoy les voy a estar compartiendo todos los productos favoritos y nuevos del mes de septiembre Era un video que hacía mucho rato que quería hacer, compartirles como un resumen de las cosas que recibo o que compro yo porque necesito en mi vida Hay de todo un poco y al final del video como les he prometido por mis demás redes sociales les voy a compartir el tutorial de cómo hago mis uñitas en casa Ya que también recibí algunos colores nuevos este mes Entonces vamos a comenzar, por acá tengo la lista de lo que yo considero como los favoritos del mes, así como que las cosas que más me han gustado Hay muchas cosas nuevas en el hogar pero les voy a mostrar los que más me gustaron a mí Voy a comenzar con esta chulería de acá, esto es un dispensador de jabón automático Él tiene como un botoncito de contacto, o sea no hay que apretarlo, solamente lo tocas, no sé si pueden ver ahí Cambia los grados Celsius y Fahrenheit, o sea es un espectáculo Este es el segundo que tengo de la misma marca, que por aquí les dejo el nombre Todos los enlaces se los voy a dejar en la cajita de información, así pueden llegar a ellos más rápido Lo que le pones es jabón de mano de cualquier marca Y le pones un poquito de agua para que sea un poquito más diluido y salga en este formato de foam Que ahora les voy a mostrar, lo voy a hacer por ustedes, pero realmente como que no me quieren suciar las manos Entonces aquí atrás tiene un botoncito, no sé si logran ver ahí, yo se los voy a mostrar más de cerca Aquí está Sophie con un muñeco Por aquí atrás puedes cargarlo, yo lo cargo como cada tres días porque bueno se usa bastante Tengo otro en blanco y creo que en la página tienen otro, si no me equivoco, en azul Chequen porque todos los enlaces están ahí abajo Este realmente en color rosita, como que me encantó Y me gusta mucho el detalle que esta área de acá es como rose gold O sea, la combinación está hermosísima Ahí les dejo, esta es la primera recomendación del mes de septiembre Entonces bueno, para utilizarlo solamente le pones la mano aquí abajo No tienes que tocar nada, me parece súper higiénico Así que por eso me encantan Muy bien, el segundo favorito que estoy utilizando diariamente Y no lo voy a traer para acá para no desarmar mi cama Es una funda de seda, ellos me la enviaron pero la verdad es que está espectacular Aquí les voy a dejar como un resumen de cómo se ve Y pueden chequear toda esa información allá abajito en la página No es una funda de satín Creo que en algún momento en mis redes sociales dije que era de satín Pero fue un error, es una funda de seda Y tienen en varios colores, hay en varios tamaños Pueden chequear en la página todo lo que tienen Que les dejo el enlace ahí abajito Miren chicas, este es un kit de jabón de mano Porque en el video que lo mostré en TikTok y en Instagram No recuerdo si lo puse, no les expliqué bien sobre este Es un jabón de mano pero viene en estos sobrecitos Que ahora les voy a mostrar Yo tengo el kit, o sea, tengo el pomito Que miren, está bien bonito Así es el color Y entonces en este sobrecito viene lo que sería el jabón Solamente tienes que llenar el pomito de agua Y ponerle los pot, creo que se llama, algo así Déjenme ver si puedo abrirlo Ok, aquí está Miren, así es como vienen Me parece súper bueno porque por ejemplo Si tienes incluso, como yo, poco espacio Así que esto me parece una opción bastante buena Estos sobrecitos se disuelven dentro de la agüita del pomo O sea, no es que tienes que abrirlo Lo pones ahí adentro y eso es todo Aquí siempre les estoy dejando los videos que subo en mis redes sociales Porque ahí ven toda esta demostración Y la marca es Hello Soap, algo así Igual les dejo el enlace ahí abajo Pero miren, está súper cute Esto fue lo que más me gustó Yo me voy a mantener comprando estos Y también los utilizaré en los dispensadores automáticos Porque va a funcionar igual Solamente hay que dejar que se disuelva y listo Esto es un producto para el área de oficina O también del área de organización Y es esta mini impresora No sé si pueden ver el tamaño tan pequeño que tiene esto Esta impresora viene con un kit Creo que son 5 o 6 rollitos como este Todos son diferentes, con distintos diseños Y lo que haces es bajar una aplicación Y desde ahí puedes hacer tus stickers Ya sea para organizar, para poner en tu agenda No sé, para negocio Está súper súper cute Creo que cuesta 49.99 Si no me equivoco Y miren, está hermosa No tengo claro si hay de otros colores Este es como un rosita Pero vean, súper bajito Súper tierna Me gusta muchísimo Es recargable A mí me encanta, chicas Estoy fascinada Para algo que la voy a estar utilizando Y que van a ver en el video Que les quiero subir Sobre la organización del frío Es porque yo preparo las comidas Por ejemplo, cuando compro una bandeja de picadillo La divido en tres Para tres comidas Así que puedo ponerle la fecha de aspiración O la fecha en que compré la carne Así más o menos Pues tengo idea Y me gusta ponerle en este tipo de etiquetas Así que bueno, ahí tienen Esta recomendación me gustó muchísimo Y la estoy utilizando cantidad Lo siguiente me emociona No lo puedo traer Porque obviamente está anclado en la pared Y es un proyector que compramos para el cuarto Hacía tiempo que quería un televisor Y bueno, finalmente nos decidimos por esta opción Este proyector no es caro La verdad es que siento que tiene una calidad espectacular Pero sí les digo que para el proyector O sea, para ponerlo Todo esto Tuvimos que comprar un soporte Donde lo enganchamos en la pared Hay más o menos aquí en el video Ustedes están viendo También compramos una pantalla Que es motorizada Quiere decir que por un mando Se sube y se baja Aquí en mi cuarto casi siempre está abajo Porque después que lo apagamos Pues no nos paramos a tomar el mando Y todo eso Pero bueno, la puedes subir Y bajar por control remoto Y para poner la pantalla También dos piezas Para engancharla a la pared O sea, que para el proyector Utilizamos Creo que fueron unas cuatro compras Así que se lo voy a dejar todo linkeado Allá abajito Les voy a poner proyector Con el enlace Y los otros tres accesorios que necesitan O que bueno, que les puede ayudar Si quieren utilizar esta maravilla En su hogar Hay personas que los tienen puestos Incluso en la sala Se ve espectacular O sea, igual Un televisor Un poquito menos de calidad Obviamente Pero me encanta Porque se ve gigante O sea, un espectáculo También nosotros compramos un soundbar Las bocinas Para que se oiga más espectacular Pero bueno Ahí les dejo yo esa opción Por si quisieran implementarlo También en su hogar Si se fijan en mi hogar Y si son nuevas Les comento Que a mí me gusta Mantener una decoración Con un estilo calmado Un poquito más farmhouse Que moderno Pero siento que es como una combinación Incluyendo algunas cositas Como de minimalismo Estético No sé si me explico Vean por ejemplo El bar en blanco Unas lamparitas Por allá unas pampas Mantas O sea, algo que se vea Como cálido Que se sienta el hogar Tranquilo Recogido Pocas cosas Poca decoración Y una de las cosas En las que estoy trabajando todavía O sea, hay un camino muy largo Esto es algo que vengo haciendo Desde que me mudé Hace como un año Y como todo cuesta dinero Pues hay que ir poco a poco Y por ejemplo Estamos cambiando Los huevos de sabanas a blanco Puede ser blanco beige Igual que las toallas Y hay un set de toallas Que llevo a este hogar Que está muy bueno Pero sobre todo En muy buen precio Porque trae dos toallas grandes Trae toallas de mano Y trae las toallitas del rostro Las que son cuadradas Es un set bastante grande Les voy a dejar ese enlace Aquí no las tengo Porque está todo por el baño Algunas están por lavar Pero la calidad está increíble Para el precio Así que ahí les dejo eso Haciéndoles este video Les acabo de subir En el día de ayer El video en mis redes sociales Sobre esta lámpara Siempre les digo Si pueden seguirme Por Instagram y por TikTok Van a estar al pendiente de todo O sea, se enteran de todo Más rápido Aquí en YouTube Me demoro un poquito más Esta lamparita Que es de la marca Lamp Lust No sé si se dice así Pero bueno Me encantó Es un farolito Y lo que más me gustó Es que con ella Fue que me animé A organizar y decorar Un poquito el balcón Porque todavía me faltan Algunas cositas que quiero hacer Pero bueno Poco a poco Esta lámpara Es de pila Trae las pilas O sea Viene lista para usar Está demasiado espectacular La vela tiene dos opciones En una es como si se moviera La llama Y en la otra Es un poco más fija Pero como que se va Y viene la luz Así como bien tenue O sea Tan mi estilo Tan temporada Que no podía dejarte De compartírselas También por acá Esta por supuesto Es de Amazon Hay muchas cosas Que les he compartido Que no son de Amazon Así que tienen que chequear Los enlaces Pero esta sí es de Amazon Y hay en dos tamaños Si no me equivoco Ahora no estoy segura Si tengo la más grande O la más pequeña Pero bueno Hay en dos tamaños En el enlace que les voy a compartir Pueden escoger dos A mí me fascinó tanto Que quiero otra Para poner en las esquinas del balcón O poner dos Una al lado de la otra La más grande Así la más pequeña Para que sean una parejita Sophie está acabando con mi vida Pero bueno Ahí les dejo esta recomendación Chicas Está súper bonita Súper de temporada Sirve para el otoño Para Christmas Para el verano Para primavera Para todos los tiempos Esto es algo bien bello Pero siento que para esta temporada Es esencial Este siguiente favorito Encaminado a las personas Que pasan frío Por todo y en todo momento Como yo Ahora que ya se está acercando La época de las temporadas Más bajas Esto es una manta eléctrica La tengo aquí guardada Porque realmente Ahora mismo No la estoy utilizando Pero está Súper súper rica Miren el material Creo que hay en color gris también Porque si no te gusta Este color Pero igual Quieres tener una Esta sí Es de Amazon Se siente espectacular Tiene sus cablecitos Como por dentro Tiene un mando Que tiene cuatro temperaturas Ahí lo puedes poner Yo solamente le he puesto Hasta la tres Porque ya siento Que con tres es suficiente Y cuando subí este video En mis redes sociales Muchas personas me dijeron Que ni locas Dormían con esto La verdad Creo que si hay personas Que duermen con esto Es bastante segura Pero Yo no voy a dormir con ella Yo la quiero Como para ponerla En la cama Antes de acostarme Y que ya la cama Se mantenga caliente O en la cama del niño Como quiera Pero para que la cama No esté tan fría A la hora de acostarnos Entonces Para eso Es que yo la voy a utilizar La tengo puesta En la mesita de noche Lista mi amor Para cuando lleguen Esos días bien fríos Calentar mi cama Y ya cuando me acueste Pues la retiro Un minuto de silencio Para lo que te voy a mostrar Mi amor Mi amor Esto cuando yo lo vi En TikTok Que fue donde lo vi Por primera vez Me lo mandó una amiga Me dijo Mira esto Qué hermoso Esperé algunos días Y me lo compré Estaba esperando también Por mis mesitas de noche Porque ahí es donde Lo tengo puesto Trae dos vasos Le pongo aquí El que no utilizo Para cerrarlo Y el otro Tomo agua Cuando me levanto A la hora de acostarme Si me levanto de madrugada Yo no tomo agua del frío Yo tomo el agua del tiempo Me fascina Pero O sea mi amor Esto es Un espectáculo La calidad de esto Está increíble Se los recomiendo muchísimo Y creo que incluso Para lo bonito que se ve El precio también está Bastante bueno Bastante asequible Lo puedes poner así En tu mesita de noche Yo también lo probé Como en el bar Y queda precioso Por lo que les digo Porque a mí no me gusta Tomar agua del frío Entonces Lo mismo puedo tomar De acá Que de un pomo Que de afuera Pero no del frío Por esto me preguntan Bastante En mis redes sociales Así que bueno Ahí tienen En la cajita de información El enlace Por si les gusta Como les digo La calidad espectacular Vale la pena Esto le va a dar Un alza A tu habitación Al lugar donde lo quieras poner Porque se ve hermoso Chicas De verdad que sí Este favorito Es de limpieza Y es algo que compré Hace bien poquito Pero no es la primera vez Que lo tengo Recuerdo que Cuando llegué a este país Fue de las primeras cosas De limpieza Que compré En esta ocasión Compré el que está Más enfocado Al piso de madera Aunque mi piso no es de madera Es Que ustedes saben Es como un laminado No sé bien de eso Me parece que es Súper Súper útil Para mantener la limpieza Higiene Porque son pads desechables O sea Lo utilizas Y después los botas Me gusta mucho Mucho Yo que tengo perrito Que con él A la misma hora Que vas limpiando Puedes ir recogiendo pelos O sea Aunque hayas barrido Aunque hayas aspirado Los pelos siguen dando vuelta Por ahí Y cuando tú pasas eso Vas a ver que Sigues recogiendo pelitos Él viene con sus propios limpiadores Ya después puedes comprar Los pads desechables Y los limpiadores Están divinos Como les digo No es nada novedoso Yo misma lo utilicé Hace como 5 años Que fue la primera vez Que lo tuve Y ahora estuve en Target Y lo compré Pero les dejo el enlace De Amazon Porque yo sé que ustedes Como yo Si van a comprar online Pues prefieren comprar En Amazon Y no en Target Pero lo venden en Target En Walmart En muchas tiendas Así que bueno Ahí saben Súper súper funcional Chicas Y 100% recomendado Para limpiezas diarias Para limpiar los baños Rapidito Si como yo No puedes estar tirando agua Que es mi caso No puedo tirar agua Ni en los baños Ni en el balcón Ni en la sala Ni en ningún lugar Y este tipo de cosas Me facilitan El día a día Les voy a traer pronto Se los dije por Instagram Un video Con un resumen De mis productos de limpieza Por áreas de la casa No son tantos Hay personas que me han dicho Que tengo demasiado Y yo siento que la verdad No son tantos Si quieres ver el videito Y no estás suscrita al canal Para que no te lo pierdas Suscríbete Déjame tu comentario Y espera pronto Que ese videito viene No estaba segura Si incluirlo en este video O en el del mes de octubre En el resumen De nuevos productos y favoritos Pero hay dos prendas de Amazon Que te quiero compartir Es un vestido Y una blusa Negro Creo que para esta temporada Nuevamente Está bastante espectacular La blusa Cuando la vi en Amazon Si me gustó Pero no Mi amor En persona Es una cosa Del otro mundo El tejido Es como un poco transparente Pero a la misma vez Un poco brilloso Está como sexy Te la puedes poner Hasta de tres formas Al menos yo probé Ponérmela De tres formas Y me encantó Y el vestido También es casual Si te pones unos tacones Pues alzas un poquito El look Para ir a un lugar Un poquito más De salir No sé Puedes variar muchísimo A mí me gustó Bastante La tela La calidad Está increíble Y el precio Mi amor Que es lo mejor Así que ya sabes Tienes el link De estas dos piezas En la cajita de información Por último Tenía muchísimo atraso En compartirles Sobre cómo me hago las uñas Aunque creo que ya se los compartí Una vez Me pidieron que lo volviera a hacer Esta es la marca Que yo utilizo Mis amores La marca se llama Madame Glam Esta marca Yo la conocí hace muchos años Creo que estamos hablando Desde el 2018 O 2020 No estoy segura Pero hace mucho Mucho tiempo Que utilizo la marca No creo que sea en el 2020 Creo que es mucho antes Me he ido comprando Productos de ellos Poco a poco Ya tengo una colección Bastante grande Tengo limas Tengo maquinitas O sea Tengo todo Menos los tips de las uñas Que si lo compré en Amazon Entonces les voy a dejar Ahí abajito Una lista De todo lo que utilizo Lo primero va a ser La marca Obviamente Este mes Me llegó El aceite de cutículas Que no lo tenía Y huele Espectacular Y no sé Una cosa buena Es una marca divina Una marca Hecha a base De productos naturales Vegana No te estén en animales O sea Una marca De verdad Que vale la pena La inversión Ellos tienen varias formas De comprar esos productos Te puedes hacer VIP Si no No te haces VIP Listo Pero yo les voy a dejar Un enlace Con un 30% De descuento Con esta marca Vas a necesitar Lo que sería La base El top coat Tiene un top coat Que no necesitas Papelito para limpiar Otro que seca En mate Por si quieres Volver la pintura A mate O sea Mi amor Tienen de todo Te voy a dejar La lista De los esenciales Si es la primera vez Que te vas a lanzar Hacerte las uñas Creo que se llaman Press on No estoy segura Pero son los tips Que te pones Y te pintas Bueno Te voy a dejar La lista De todo lo que yo utilizo No son tantas cosas Porque lo que más tengo Son pues colores Para variar Y te voy a dejar Exactamente El nombre Del color Que estoy utilizando Que estoy utilizando En el día de hoy Aunque en el video Utilice otro color Y bueno Como ya les había prometido Les voy a dejar Entonces con un clip Que les voy a incluir acá Donde les explico Paso a paso Todo lo que yo me hago Espero que les sirva Que les ayude Cualquier duda Me lo pueden dejar En la cajita De los comentarios Bueno chicas Voy a empezar Por mostrarles Los 5 productos nuevos Que tengo este mes De la marca Que es este aceite Para cutículas Este es el color Que vamos a estar utilizando Que es un rosita Con brillo Y este me encantó Porque tiene como Unas partículas De glitter Esta es la máquina De ellos Que yo utilizo Para quitar Lo que sería El brillo De la uña También utilizo Este kit Y bueno Y bueno Después de aplicarlas Este es el resultado Yo corté Y por supuesto Limé un poquito Para dejar el largo Que yo quería Utilizamos este color No necesitas poner la base Y bueno Ya una vez que termina Al final son 3 Tú me entiendes Que también es de Madame Glam Este fue el resultado final Chicas Y a mí la verdad Es que me fascina Y se me hace súper fácil Y bueno mis bellas Así termina el videíto Del día de hoy Un gusto Pasar de nuevo por acá Estuvimos en Huracán Mis saludos Abrazos A todas las personas Que sufrieron daños Gracias a Dios Donde yo vivo Esperamos Que iba a ser Mucho peor Pero estuvo bastante tranquilo Ya les estuve comentando Por mi Instagram Así que bueno Les mando un abrazo gigante Por eso estuve Usente Tantos días Estuve sin luz Sin internet O sea Toda una locura Nos vamos recuperando Poco a poco Así que bueno Ya están informadas de todo Y ya estamos de nuevo por acá Les mando un beso gigante Y nos vemos En el siguiente video Bye Sé que nos peleamos Que de muchos somos los culpables